Bueno, hola gente, bienvenidos a la parte 3 del juego Rayman Origins para la consola Wii. Bueno, antes de ir al siguiente mundo voy a ir acá al árbol roncador para hacer unas cosas, antes de pasar al siguiente mundo. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos la puerta, la tierra de los no tan muertos, pero no podemos entrar. Sí, ya sé. Sí, no nos dejará pasar ese guardián hasta que no tengamos unos dientes naranjas, pero no los voy a conseguir porque no, no me hacen falta. Bueno, lo que iba a hacer ahora, iba a... a ver, espera. Iba a cambiar de personaje. En esta parte voy a cambiar a Rayman por Globox. Bueno, si en esta partida, bueno, en cada mundo que vaya pasando voy a ir cambiando de personaje. Eso sí. Bueno, en el mundo anterior jugué con Rayman, ahora es el turno de Globox. Como siguiente personaje, del mundo 2. Desierto superpoblado. Vamos allá. A ver, qué nos espera. Ahora, vamos a empezar en el primer nivel. Rebotando a lo loco. Sí, tenemos cuatro personajes jugables, que son Rayman, Globox y dos diminutos. Podemos elegir también. Que bueno, los van a ver en los siguientes mundos. El resto de personajes. A ver. Sí, los corazones nos dice. Que nos protegen de un golpe. Estos están de un golpe y nos sirven para que no nos burbujenen, no nos maten de una. Tenemos nuevos enemigos. Estamos en un desierto, en esta zona. Acá hay una moneda con calavera. Bien. Cuidado acá con estos rayos. Bien. Muy bien. Conseguimos. Vamos a esta parte. Cuidado acá. Cuidado. Morite. Ajá. Los reviento a esos pájaros. Se vuelven agresivos cuando los tocan, se golpean. Tener cuidado. A ver. Escucho. Unos selectums pidiendo ayuda. A ver. Están arriba. Ah, están del otro lado. Tomá. Ah, ya está. Aquí quería entrar. Me golpearon. Malditos pájaros. Igual los burburreo. Uy, ya. Casi me tocaba. Pero bueno. Ahí está. Le rompí la jaula. Y pude... salvarlos. Muy bien. Vamos a seguir ahora. Ahora sí. Esperar a que suban esos looms. Bien. Le recupero el corazón. Me quitaron esos pájaros. Tomá. Ah, tengo que tocar los dos a la vez. Uy, a ver. Esperá, espera, espera, espera. Ahí va. Bueno, igual lo necesitaba esto. Para poder agarrar... esos premios. Ahora... Esperá. Cuidado. Ahí. Ahí. Vamos a ver... Muy bien. Ah, espera. Me voy a volver atrás porque... me dejé... esa moneda... con cuidado. No toquen esos rayos eléctricos. Si no... nos hacen daño. Perdemos energía. Ahora... Uy. Otra chica. Otra chica. Nos pide ayuda. Tenemos que rescatarla. Tenemos que perseguir a ese monstruo. Pro... y en todo... que se la lleva... Ay, gafu... Bueno, no importa. Vamos. Huyo. Tengo que avanzar. Ay, ya. Por no apurarme, me pasó. Vamos atrás. Vamos. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Tomá. Libre. Wow. Un poder de volar. Bien. Un nuevo poder, ganamos. Bueno, más que un poder de volar es flotar. Nada más. Un poder... Eso fue un error. De los que tradujeron el juego. En realidad no vuelan los personajes. Si no que flotan. O aletean. Por ejemplo... Globox aletea. Que para poder hacer esto tenemos que dejar apretado el botón B. El botón de salto. O sea... A ver. Ah, están ahí arriba. Vamos. Vamos. Que le van a dar estos blooms antes de ir a rescatar. A los pobres selectums. Tomá. Ahora... Ajá. Los reviento a todos. Bien. Listo. Segunda jaula destruida. Ahora... Sigamos. Ya tengo más de 350. Tomá. Listo. Ajá. No quedaba casi nada para llegar. Muy bien. Trescientos noventa y tres. Trescientos noventa y tres. Looms. Conseguí. Mirá. Qué buen número. Los destaca a todos. Muy bien. Y... Perfecto. Lo hice perfecto este nivel. La verdad. A pesar de ser el primero del mundo 2, lo hice bien. Como por si se preguntaran ¿Por qué me muevo y empiezo a atacar La pantalla cargando? Bueno, es para Pasar el rato Mientras espero Que cargue el nivel Hago eso Bien, vamos al segundo nivel ahora Se llama Mejor banda sonora original Porque este mundo está inspirado En un desierto pero que también Está lleno de instrumentos Y elementos musicales Un desierto musical Ay, lo veísen Acá nos ponen Como plataforma podemos usar Estos pájaros Con picos Largos Que nos van a venir bien Para avanzar Acá hay un secreto Por si no lo sabían Una moneda con calavera Ay, ay Yo las quería Ah Ah, pude, pude, pude Bien Perfecto ¿Que hay algo? No, no hay nada ¿Estamos en este desierto Musical? Uh, uy Zafé Toma Esos bichos Mate Por aquí Un secreto Una habitación secreta Tenemos aquí Uy, acá hay que Flotar Para poder Llegar Hago así Le salto dos veces Ay, la doy Bueno, no importa Por lo menos algo conseguí Lo rescatamos Vamos a seguir Estos pájaros también Los podemos Burbujear Burbujear Cuidado con esos pájaros Que tienen Picos cortos Porque si se suben a ellos Se van Y se van a caer Si están en un precipicio Si están en un precipicio Tengan cuidado Por aquí hay algo Si Siempre cuando vean Esas cosas Que les parezcan Sospechosas Recomiendo que se pongan A realizar Si se cuentan cosas Como esa Bien Bien Estos pájaros Parecen tipo Tucanes Sí Son tucanes Esos Tucanes verdes Ahí está Ahí los llamé Hago así A ver Así Ese pájaro con pinches No lo toquen No lo toquen Porque si no Van a perder energía Les va a quitar el corazón O si no tienen corazón Los matan Los va a matar Tomá Casi me golpeaba Con eso Pájaros Son pájaros rojos Olé Bien Espera Sí Me imaginaba Que hay una habitación secreta Tomá 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 Bien Son en una zona oscura Está bien Espera Tengo que tocar aquí Sí Acá también Bien Bien Estoy jugando bien Por ahora Ya llegamos al final Tomá Ajá Tomá Fuera Los aviento A estos Esa Listo 375 Bien Lo completé Al 100% Este nivel Bueno No del todo Pero Yo llené Bien Bien Medalla de oro Gané Perfecto Vamos al siguiente nivel Muy bien Muy bien 38 Ya ver ¿Qué tengo? Siguiente A ver Un nivel más Voy a jugar Lo que el viento No se llevó Se llama Siguiente nivel Se da panzazos Olobox Cuando se tira para abajo A ver Uy Corrientes de viento Nos ponen Que si flotamos Sobre estas Corrientes de viento Podemos Volar Podemos volar Como pasaba En uno de los niveles Del Rayman 2 Si De la versión De De la De todas las versiones Como pasaba En todas las versiones Excepto en la de Playstation 1 Va A ver Un espacio Ah Menos mal Que no había precipicio Bien Si tienen un corazón Ya Pueden conseguir Si golpean Otra Otra cápsula Que tenga otro corazón Pueden Si Conseguir Glooms Extra Bien Ay No pude agarrar Todos Todos los juntos Pero bueno No importa Si no me equivoco Si acá había Una habitación Secreta Que la cual Creo que si Tengo que darle Aquí Ajaja Pero a ver ¿Cómo llego? Ah Así 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 Tomá Les tengo que dar A las dos Cerraduras Con golpes Con golpes Normales Por eso No habría Bueno Sigamos Me empujó el viento Por eso Me reventaron Y a veces Me pasa Que cometo errores Y muero así Tomá Ajá Bien A ver Qué hay aquí Bien Ahí ya Bueno No pasa nada Vale Uy Acá conseguir Ay Yo lo que quiero hacer Quería Ah Yo quiero agarrar Esa medalla Pero No me sale Ay Uy Como no te caes En un precipicio Ni el corazón Te salva Ni los corazones Te salvan Uy Bueno Bueno No la voy a dejar Si no voy a perder tiempo No importa Si no agarró Aunque yo la pude agarrar Eso sí En la partida anterior Bien El secreto Esperá Ay Había un precipicio No me acordaba Vamos de nuevo Vamos con cuidado Bien Ya lo pase Otro corazón Recuerden tocar los botones Esto es para activar Las corrientes de viento Nos vamos saltando Sobre tambores Como trampolines Sirven Bien 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 Perfecto Encima Globox A pesar de que A pesar de que no tiene Es mudo Solo cuando Recibe daño Grita Otra vez Otra vez Bien Bien Vamos Bueno Los dejo No quiero agarrar Esos looms Porque si no me va a pasar lo del intento anterior Uy, cuánto viento Bien Hay que volar con cuidado Bueno, ahora sí volamos Solo en corrientes de viento podemos volar Nada más Aquí Uy Ah, ya Bueno, pasan estas cosas Uy Paso por Bueno, por suerte en este juego me dan vías infinitas Eso es lo bueno O sea que si pierdo muchas veces puedo hacerlo todas las veces que quiera Puedo intentar Eso es lo bueno Del juego Bien Ahí está Por lo menos rescate a los cinco No gané la medalla de oro Pero bueno Si hubiera ganado esa Esa moneda De calavera Que había En esa parte que no podía Que no me podía ganarla Hubiera ganado de la medalla de oro Pero bueno No importa No importa A ver ¿Cuánto falta? Ah, falta poquito Para llegar Pero bueno Dejaré el video hasta aquí Gente Ya fue demasiado Por esta parte Así que bueno Espero que les haya gustado esta parte Nos vamos en la siguiente Donde hoy sí En la siguiente parte Sí voy a terminar El mundo Dos Y vamos a pasar al siguiente Así que bueno Nos vemos gente Pásenla bien Saludos Chau Adiós